Mira, definitivamente el papel de la ciudadanía es muy importante en una situación de emergencia. Y digo porque en una situación de emergencia a nivel catastrófico, la gente no va a tener la ayuda de las dependencias del gobierno. O sea, ni bombeos, ni ejércitos, ni policías, van a ser suficientes para poder tener sus necesidades en el momento. De las primeras atendidas ahora son críticas y entonces ellos es lo que tienen que implementar su autoprotección, su autoatención. Y por eso estamos trabajando en las jornadas de seguridad una vez por mes. Y aprovechando este sábado tenemos la segunda jornada del año en una escuela municipal, Carlos Villalba, en la Colonia Hidalgo. Y se les enseña qué hacer en caso de cualquier emergencia, qué provisiones tienen que tener. A todos esos detalles, ¿no? Entonces, digo aquí, el enfatizar la cultura de prevención y seguridad en la ciudadanía es bien importante. Porque, digo, ellos son los que tienen que autoatenderse y autoprotegerse. Y ya después de las 76 horas críticas es cuando empezamos a ver qué es lo que vamos a... Cuáles son las zonas que vamos a empezar a ayudar. La respuesta real de la ciudadanía, si se interesa en su tema, porque por décadas se ha hablado de la falta de cultura. Pero en la actualidad, después de todo lo que hemos visto a nivel nacional e internacional, la ciudadanía de la ciudad de Tijuana se está interesando más. Mira, estamos enfatizando mucho en eso, ¿no? Estamos tratando de venderles esa cultura para que la gente se interese. Sigue estando pobre, sigue estando pobre la cultura. La gente, obviamente, no estamos acostumbrados a... Bueno, voy a tener esto para prever. Es decir, que si ya me pasó, entonces ya veo cómo lo soluciono. Pero no tengo algo adecuado, ese es el tránsito. Y aquí, yo creo que con esas jornadas, con los programas que vamos a estar en fin de semana, ante todas las industrias, va a ir enfocado eso a dar conciencia, a identificar esa cultura y dejar separada esa cultura en la ciudad. Porque somos una ciudad vulnerable a cualquier emergencia. No se nos ha vencido más en lluvia, ¿no?